Ahí está, Handshake con el codito, está Medu de fondo encima. Vamos a disfrutar de este primer Best of Five del día, Cloud vs Pokémon Trainer, Lukut vs Santi, y arrancamos nomás en Smashville. Let's get it. Arrancamos en Smashville y arrancamos acá con un API de Cloud para salir de cualquier tipo de presión que pudiese empezar a ser Squirtle. Y arranca el Squirtle y el API Aroshill por ahora siendo el mejor amigo de Lukut, a pesar de que recién acaba de arrancar el match, y ese va a ser castigado, Santi va a punillar ahí con el Squirtle y guarda que podría ser con la pistolita de agua, estuvo a punto de perder la stock de Kutz, pero se puede cerrar todavía. Continúa con la presión acá del lado izquierdo, y Lukut tiene el límite disponible, lo va a gastar bastante early, vuelve al stage, volvemos al juego neutral. Y vamos acá a turno de Ives para desarrollar este stock de nuevo. Los Rivals que pueden ser la última, no la cuenta, sino ahora con todo después de ese side B a A-B, y Santi se lleva al primer stock. Y ahora está Ives ahora en pantalla, que ya tenemos la conversión del Trova 0-34, 50% mitad de stock, prácticamente borrada en un par de segundos, cortesía de la lechuga acá, y vuelve Lukut por arriba, que lo tiene en el borde, el límite está casi, casi asomándose. Lindo parre ahí al upper para hacer un pequeño castigo, pero el Pokémon Switch va a hacer que aparezca Charizard y que pueda esquivar ese intento de conversión de Lukut. Así que guarda que salió el Char y a jugar. Salió Char y a jugar. Puede ser que haga esto acá en este el extra. San. Tiene el límite. Tiene el límite. Lo va a matar, lo va a disparar ahí, se escapa ahí de la posibilidad de comerse un forward deal. No, 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 no. No sé. ¿Qué fue ese flardit? ¿Qué fue ese flardit? Lo vi ahí abajo y caught you sleeping, man. La verdad, ahí iniciando. Y bueno. Ay, Dios mío. Es el Charizard. Es el Charizard que sale. Finalmente, después de casi un año de estar ahí en la hibernación, salió con ganas de pelear, salió con ganas de ver un cloud que estaba ahí abajo y lo castigó. Pero ahora viene Lukutz, que quiere castigar a este dragón, quiere mandarlo a dormir y que vuelva la tortuguita nomás, pero por ahora no está pudiendo. Se están midiendo alrededor de las plataformas y finalmente puede sacar la primera stock Lukutz. Y ahora estamos a una stock entera de desventaja para Lukutz. Santi que está guarda con esto. No pasó nada. Llegó ahí con la puntita de la pie, ¿eh? Nuevos bombos de parte de Square. Todo esto no le llega. Final chance, se le escapa ahí de withdraw. Y acá lo está buscando. Encuentra el grab. De nuevo, punta daño. Turno de Ivysaur. Sí, sí, sí. Poneme este. Este tal vez mata en cualquiera de estas interacciones. Trampo. Ahí está. ¿Tenés stock? Sí, sí, sí. Era un regrab para Lukutz. Así que fue víctima fácil del downer de Santi que se pone 1 a 0. Definitivamente lo vio ahí Miser. Errarle ahí a ese api, no engancharlo. Y dijo, bueno, este es el punish que tengo que hacer hoy. Santi se queda de estar. Un segundo, un segundo. Que voy a buscar la hidratación y ya regresa. Un segundo. No hay problema. Se ve que Santi también. Ahí está. La monster, la plateada. Echole, cuá. Un sorbito. Obviamente de cabeza, sintiendo la música, sintiendo el ritmo. Desde ahora el nuevo game número 2. ¿A dónde vamos? ¿A dónde me llevan? A town. Vamos a town. Town en City. Seguimos. Sí, seguimos. Sí, seguimos. Gracias. Estamos. Regrese. ¿Qué acaba de ocurrir? Cuénteme. Vamos a town en City. Town en City nada más. Y vemos que Lukutz tuvo ahí el cambio de colorcito tuvo. Lukutz. Cuando esté bien. Vamos a ver qué puede hacer Lukutz en este game número 2. Si Santi puede mantener esta presión. Y que apese que... No, no me digas que esto podría ser stock. No, no. Buen error. Ya hay Lukutz para evitar la muerte. Podría haber sido muy trágico. Pero town en City un poco más despacio a Cloud para jugar. Y vemos ahora que le está costando un poco... Tuvo un buen inicio a Santi. Pero ese límite podría cambiar la situación en cualquier momento. Echole, cuá. Vamos a ver qué puede sacar. Acá la presión entre los backers. Mete. Gasta todo. Mirá en la primera y última parte. Oh. No pensé que iba a pasar eso. Upper. Vemos cómo bajamos contra la tortuguita. Sí, lo quipió. Muy bien, muy bien. Se llevó un poquito ahí de daño. Otro más. Otro crossdash. La última parte. Y no pega. Sale ahí con el climb hazard. Lukutz le está apuntando daño de a chiquitos. De a pegacitos. La puntita del upvide. El látigo sepa. Buen error ya de Lukutz para evitar ese upper. Vuelve para abajo. Estos peligrosos. Estos avisos que lo tenés encima. No hay trump. Volvemos a notar. Ese abikel va a ser castigado por ese power tilt. Lo tiene afuera. Otra vez Lukutz. Pero otra vez muy buen error. Para evitar esta posible forma. Pero el backthrow. El backthrow. Va a matar de Santi. Y se lleva la primera trump de este game 2. Fue el beat. Exactamente. Y acá Lukutz va a tener que encontrar sus manados pies sobre la tierra. A ver qué hago. Qué hago contra este bicho que me está complicando la vida. Muy bien. Antiaéreo ahí. Api antiaéreo para bajarlo a la lechuga. Y Dasha está muy buena. Y lo agarrando, detalleando ahí. Ese bicho. Bien puesto ahí. Igual el stock. Y con una ínfima diferencia. Hasta que bueno. Ahí ya empieza a ser un bombo. ¡Ay no! ¡Ese me fue! Eso es. Está la motherfucking more TVO reference. Sí. Ahora sí. Llegó la Pepsi. Y perdió la segunda stock. Santi. Así que ahora Lukutz está a la cabeza. No, pará. Mentira. Creo que ya no. Y ya no. No. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando ahí? Ah, tiene que ser el personaje, el amado. Es invencible el Pokémon Switch. Y acá... Nada, nada. Aún nada. Un juego neutral. Sí, suma el personal con el crosslash. Va a buscar de nuevo. Y ahora sí se da cuenta que me lo va de nuevo delayar. Me la va a querer hacer el delay. Y no. A ver si Lukutz contesta. Se transforma en Charizard. Puede llegar a volver. Tiene el limit preparado Lukutz. Y contesta con esta beef. Un poco de daño. Pero ahí viene el Santi que contesta. Con ese jab. Guarda con este Charizard que está muy encendido. Conecta la parte de build del backer. Y esto podría ser el final para Lukutz. Y agarra el salto. Sant no conecta el throw que buscaba. Y ese... ¿Sapper mató? ¿Sapper mató? No, no. Todavía le falta un chiquitín. Vamos a ver qué pasa Lukutz. Guarda que este final no tiene límite todavía. Guarda que viene el saco del pisotón. Y no puede llegar a ticlar eso. Y Sant se lleva ese segundo game que fue... Fue una montaña rusa de emociones. Sí. Hubo idas y vueltas. De estos best of five. Así que esto no termina acá. Lukutz tiene un game más para empezar a hacer... Si va a empezar a trabajar en esa comeback, lo empieza a hacer acá. Exactamente. Si tiene que poner a laburar, es ya mismo. Ahora, ¿a dónde nos llevan estos muchachos? ¿Dónde vamos? Por la cancha. ¿Qué cambia? ¿A dónde vamos? ¿Está en el 7? ¿Está en el 7? ¿Está en el 7? Dijo que no estaba mojada la cancha, así que... Ven, me sirve. Aguanta, aguanta. De nuevo, Pokémon Trainer Cloud, figuritas repetidas. Seguimos para este tercer game. Cambia de skin nomás. Se siente hoy, me siento Final Fantasy 7. Y va con esa... El representante del Cloud Strife acá, ya que el que teníamos nos dejó. Descanse en paz. Pero vamos a game 3 nomás. Estaban en City. A ver si Lukutz, que está jugando muy muy bien. ¿Qué fueron esos... Están bailando. Ahí está. No hay dos sin tres. Sí, se escapa. No importa. Sácate de aquí. Bueno, lo están encontrando. Creo que todos los botones con B los están encontrando. Y los Dash Attacks, Lukut. Es donde está juntando cada vez más daño con este juego. Es medio complicado, porque es más o menos chiquito lo que le está pegando. Así que no sé si le escavúa un poco del backer. Que va a tener que cuidar. Mientras pegue, mientras pega, pega. Si pega, lo saca con B. Pegue, pegue, pegue. ¿Vuelve? Cuidado con esto. Buen spot dodge. Está escapando un poco, Santa. Ahora que estamos jugando en modo Final Destination. Hay plataformas que lo puedan asistir. Pero conecta la parte débil de ese forward flash. Otra vez Lukut se podrá del stage. Cuidado con esto, pero le agarra en el salto con la puntita del látigo. Sepa y se lleva esta primera talk. Santa otra vez. Definitivamente busca ahí el swing de golfista que no encuentra para hacer delante. A Charizard como golpe de ledge. Va a por una opción que no llega a pegar Miki. Pero me gustaba la idea de parte de Lukut. Ahí, ah, es el escabullo. Llega a cross a pierre. Esto es un par, vamos a por gran panel. Muy bien, muy bien grave este. Muy bien grave. Vamos a ver qué hacemos con esto. Tenemos al Charizardi que está con mucha rage. Trató de buscar el backer y conseguir la talk. Va a tener que gastar el límite temprano. Lukut. Y ese tilt que no va a ser suficiente para matar a Charizardi. Vuelve con un flag. Vuelve con cualquier daño. No le importa. Guarda con el daño que sigue acá. Le llega un wifi ahí. Muy chiquito el grab. De cloud todavía. A ver. Mer de nuevo. Ay, me llega. Ha pegado antes de agarrarse el ledge. Hace un empty hop. Cuidado con esto. Tiene que agarrarle el landing. Lukut tiene a un Santi que está con mucho enojo en la parte de arriba. Guarda con esto. Se están midiendo mucho, mucho respeto. Lukut sabe que no quiere tirar ningún ataque que le podría costar esta stock. Y la agarra justo en la cabeza de Charizardi que se estaba sumando en el borde. El dash attack va a terminar esta stock. Ya la volvemos. Al escuero que está acá moviéndose. Quiere poder sumar el daño antes de irse ahí al banquito. Sí, que probablemente sea en breve. A ver, capaz que te necesita un combo, una interacción. Tal vez esta sea esa interacción que tiene que buscar. A B para escaparse de esa situación. Y ya se fue. Solamente pudo concretar un downfield que es el cuartón. Y ahora es el turno de Ibiza. A ver si puede cerrar acá este stock de Lukut a cómoda el lugar. Buen D.I.S. para evitar el látigo. Se pague cuidado con esto que tenemos. El throw utiliza el lanzallamas ahí para cubrirse su landing, Santi. Vamos a ver. Está buscando el grab. Y muy lindo drag down ahí con el side B de Lukut. Está aguantando muy bien esta stock. Que por ahora, a menos que Santi ahora haga alguna de esas reads. Que podrían ponerlo de vuelta en ventaja. Pero por ahora este yuntor lo va a tener Lukut. Tiene el limit casi disponible. No va a decidir cargarlo todavía. Ese ayata que le podría costar muy caro. Tenemos backthrow. Por ahora con esto Lukut va a optar por cargar el limit. Y utilizarlo para volver a la seguridad. Quiere sacar la stock a la manera clásica. Que es a espadazo sin el limit break. Y este lanzallamas parece que era un poco muy buen backdash. Para conseguir ese API. Pero el API no va a ser suficiente para matar todavía. Hay que meter un buen golpe a algún buen backer. Para poder sacar esta stock de este Charizard. Que está aguantando con todo lo que tiene. Y ahí justo lleva la plataforma para asistir con el upthrow. Y sacar la stock. Justito. Y ahí el inasunabro. Él engancha ahí a Lukut. Cayó servida al plato para ese upthrow. Y se lleva el segundo stock. Ya casi, casi al borde de este trío. Tenemos el backer. Lukut tiene casi el limit disponible. Quiere sacar esta stock sin eso. Sin utilizarlo. El upby que pega en la parte de atrás. No va a ser suficiente para matar. Lo que sí va a hacer es agarrar este Flairbit con el upper. Le agarró justo en el aire. Esto es una zona de que no se vuela. Y estamos en última stock de este game 3. Y ahí lo que teníamos es un pan. Y se le escapa ahí un poquito. Ya está juntando suficiente daño a este descuarto. Le dice, sí, momento, Ibiza. Momento de sacar a la planta que está empujando. Empuja de nuevo. No hay uno. Hay dos látigos sepa y ahí es el 3-0 para Santos. Y se lleva el pase.